ah y esta es tu silla como te llamas? ¿Como? Grisel ¿Cuantos años tienes? 19 19 bueno ya no me metes a la cárcel por lo menos oye tengo una pregunta, ¿tú tienes novio? no ¿no? ¿sabes por qué te hago esa pregunta? porque si tú tuvieras novio pues no me hubiera importado tampoco ¿sabes qué? Mucho gusto Juan Luis vamos a ver si yo no te voy, te animas a salir conmigo alguna noche ¿sabes? 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 ¿no? ¿sabes? 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 ¿no? ¿sabes? ¿sabes? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!